¿Qué vino el año pasado? ¿Unas play-offs? Ah, sí. ¿Y con una de los otros también? La que agafaste al autobús. ¡Ay, qué pena! ¡Qué bueno el rebote! Me deben la coger. ¡Bien! ¡Qué bueno por esto! ¿Qué bueno el rebote? La cuarta por la visita. ¡Vamos! ¡Ah, jajela! ¡El codo, árbitro, el codo! ¡Ábre con la cabeza! ¡Te guarda el palacio! ¡Mi interés tiene poco cuerpo! ¡No! 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 Ya, chaval, ya a ver si la tengo que ver si se puede. Una, falta. Acompaña el agatecimiento. La cuarta, ¿no? O la quinta. ¿Para que no se ve? ¡Bien, Dani, bien! ¡Bien, Dani, bien! ¡Bien, Dani, bien! ¡Bien, Dani, bien! ¡Qué bonito! ¡Bien, Dani, bien! ¡Bien! ¡La contrario! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani, bien! ¡Bien! ¡Bien, Dani, bien! ¡Bien, Dani! ¡Bien! ¡Bien va! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Venga, Dani! ¡Venga! ¡Qué bien es así, Dani! ¡Gracias! La costela Y el de la costela Es que no te lo puedes hacer Sí, no te lo puedes hacer Claro, ¿hasta que talientas? No, no está todo bien, la rompe ¡Dime! Dime ¡Sí! ¡Abró! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!